Ya no se disimular, ya muy noche puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mi te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tu eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida, que mi corazón no olvida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida, que mi corazón no olvida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida, que mi corazón no olvida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida, que mi corazón no olvida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida, que mi corazón no olvida